Hola, bienvenidos a Tutorial Virtual, soy Hugo Rodrigo Rimm y en este vídeo voy a mostrarles que el Dead Island estará de forma gratuita en el mes de febrero del 1 al 15 Un regalo que nos da el Case with Gold de Xbox Live Y bueno, a tomar en cuenta de que tiene un tamaño de 3,86 GB para poder descargarlo en nuestro disco duro Y bueno, actualmente tiene el precio de 19,99 pero será gratuito del 1 al 15 Y luego del 16 al 28 de febrero estará de forma gratuita el juego de Tolstoy Soldier's Cold War Y actualmente tiene un precio de 14,89 Entonces el mes de febrero se viene muy 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 fuerte y con juegos muy interesantes en el Case with Gold Bueno, un saludo hasta el próximo vídeo Ya saben que los enlaces están en la descripción del vídeo Hasta luego